Uno de los errores humanos es la basura y bueno pues después de un evento como este podría esperarse que la humanidad reaccionara un poquito de una manera más civilizada pero no, en todo el mundo la gente es igual, chequen la basura, la cantidad de basura que se está produciendo durante este evento del famoso Street Parade en Zurich estamos en la noche, ya son las 10 y media de la noche, ahí son las, sí, casi las 11 cuarto para las 11, 20 para las 11 de la noche en la ciudad de Zurich, en Suiza y estamos haciendo un poco un recorrido y una cobertura desde Zurich, Suiza para que vean ustedes como ahora en la noche las secuelas de lo que es el Street Parade en Zurich no es un evento realmente que puede decirse ecológico desde una perspectiva fiestera pero a partir de que se cierre el evento les aseguro que en dos horas más tarde este muladar va a estar totalmente limpio porque tienen un sistema de limpieza impecable, impresionante se dan cuenta la cantidad de basura y la gente que hay alrededor a estas horas en la noche estamos en el Belvio, se llama y siguen todos en la misma posición de fiesta de disfrute, de placer y ahora sigue la parte de la fiesta nocturna en donde vamos a las discotecas, a los bares y seguimos en el disfrute y el placer pero ahora mezclado un poco con la basura que se ha producido dentro de este festival vean nada más la cantidad de basura la gente que está alrededor ya sentada pero vean la cantidad de basura impresionante que se ha producido en este festival mundial vamos a evaluar después cómo es no, pero es lesbio no, es decir ni lesbio oye oye, pasan ustedes y dicen los tipos como no les hicieron caso aunque si eran lesbias, lesbianas no, digo no, no somos lesbianas qué tipos, no, o sea, simpáticos pero cómo ven? nos escuchan hablar y dicen brasileñas sí, porque pensaron que eran brasileñas y como no les hicieron caso de juan de ser lesbianas hazme su favor qué barbaridad, esos suizos prejuiciosos, eh pero vean la cantidad de basura, parece siempre repartido regalos en la calle, vean nada más y bueno amigos queridos, esto fue una pequeña semblanza de lo que sigue siendo la fiesta del street parade en Zurich, Suiza vean nada más la cantidad de gente que hay dice que ha habido más de un millón, ¿no? hace valiendo periodistas no, mucho más sí, mucho más más de un millón de personas este año más cheque nada más cuánta gente sigue allá vean es un mar de gente es un mar de gente que sigue festejando a las doce, once y media, once de la noche la ciudad de Zurich más tarde haré otra cobertura para que vean cómo está esto de la fiesta de la libertad, que puede pasar de un lado muy, muy que viva México y sus chilitos que vieron, viva México y sus chilitos, dijeron pero vean nada más, de un lado la libertad, lo que puede caer al libertinaje tremendo, ¿no? vean nada más se aparecen colecciones de basura impresionante y la gente rebelde lo hacía de una manera incluso hasta frívola tiran la basura hasta jugando porque como es una ciudad que verdaderamente siempre está limpia esto de tirar la basura para la gente es como un juego porque no se puede creer que exista este nivel de basurero tan aperto vean la gente, lo vieron la señora lo tiró en el piso, simplemente porque como es en la fiesta de la libertad la gente sigue un poco entrando en la parte que es el libertinaje bueno amigos queridos, esto fue parte de la cobertura de Angel Panther en la noche en Zurich en el Street Parade después vamos a ver qué continúa ahora cerramos la cobertura con una de las tiendas que vende aditamentos para el Street Parade porque en esta fiesta todos quieren traer algo saludos a México qué es lo que 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 es Gracias.